Bueno, hace unos meses, esto era... no había nada, todo pelado, y la mano de Don Navarro hizo que sea un vergel. ¿Y así, Don Navarro? ¿Cómo le va? Habíamos prometido que veníamos cuando esto haya crecido. Le recordamos a la gente que cuando vinimos, usted con toda la paciencia traía agua, ponía la semilla y ponía cascarita de fruta. Para que sirva de abono. Abono, exactamente. Bien, porque esta tierra no es tierra buena, así cascote todavía acá. Claro. Esta tierra trajeron cuando hicieron el arroyo. Ajá, bien. Y entonces yo le traje muchas cosas y lo cascote tiró todo. Bien, o sea que hizo una linda limpieza y de alguna manera la fertilizó porque es tierra colorada. Ah, sí, tierra colorada, sí. Bien, bueno, y hoy vemos que es una linda huerta, por decirlo así, que ya empezó a cosechar las calabazas. Ya estoy comiendo ya. ¿Ya está comiendo calabaza? Sí, sí. Bien, y todas las tardes vine a trabajar a controlar la huerta. Exactamente, y venía a saludar a la planta todos los días de la mañana. Bien. Pero vemos que también has puesto choclos, has puesto maíz. ¿Para qué es eso? Aparte para comer. Para comer y para tapar la planta, la calor. Para tapar la calabaza de calor. Sí. Para comer también. Ah, bien, bien. Bueno, y a ver algún ejemplar que vamos a... Ah, mostrales. Vamos a... Aquí hay unos cuantos chiquititos que vemos. Sí. ¿Ves? Eso están naciendo recién. Sí, sí. Sí. Zapallito. Zapallito. ¡Epa! Este va derecho a la cacerola hoy. Sí, sí, sí. Sí, sí. No se salva. Y la calabaza este puede comernos gente grande y ese no engorda a la persona. Claro, es sano. Sí, es sano. Acá no hay nada que le echamos cosas raras. Claro. Acá esto es todo normal. Sí. Yo a mi olla yo pongo casi un kilo de calabaza. Claro. Carne de vaca, carne de pollo. Sí. Y como bien, por eso tengo fuerza. Claro. Sí. Acá hay muchas personas que no tienen piernas, están en la cama. Yo no estoy en la cama. Claro. Yo trabajo. Claro, todos los días. Este está sano. Sí, sí. Y su hijo lo trata muy bien. Ah, sí me ayuda. Sí, sí me ayuda. Sí, me acompaña. Sí, me acompaña. Luis. Luis se llama. Sí. Él me acompaña. Y cómo anduviste con el tema, todos te recuerdan por el tema de la frutilla. Eso, quiero hacer eso otra vez. Ah, quería hacer otra vez frutilla. Bien. ¿Y eso qué lo haces, maceta o en una extensión como esta? Y si querés maceta y si querés como esto. Ah, bien. La tierra. Bien. A ver la cosecha de hoy. Tremendas calabazas. Calabaza rallada. Rallada, sí. Rallada. Bien. Con esto ya comemos el día. Ya está la comida del día. Pues todo. ¿Eh? Para la olla. ¿Y cómo andamos con la frutilla? Vos también sos de... ¿De la frutilla? Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sos de plantar frutilla, de comer? Sí, también. ¿Cuándo es la época para plantar y para comer frutilla? Y para plantar en enero, pues. Ah, bien. En enero ya se puede plantar. Sí, sí. Bien. Para el año que viene ya eso. Para el año que viene. Para que es temprano. Ah, bien. Para que venga temprano. Bien. Y eso cuánto demora en nacer, necesita algo especial. ¿Y sí? Sí, mucho trabajo. Mucho trabajo. Bien. Pero nosotros trabajábamos con Rommigali antes. Sí, allá en el cruce de las vías. Sí, sí. Yo me acuerdo, estamos hablando del año 92, 93. Sí, sí, exactamente. Ustedes ahí vinieron a trabajar a Cañada de Gómez. Sí, sí. Y se quedaron acá. Y después yo no me quedé, me fui para Coronda. Y de Coronda volví hasta acá, estoy acá a Cañada de Gómez. ¿Te gustó Cañada de Gómez? Sí. ¿Tu mujer era de Coronda o de acá a Cañada de Gómez? No, de Corrientes. De Corrientes, claro. Ella no hiciste más. Claro, claro. Sí, me habías contado, me habías contado. Yo conseguí, ya conseguí tierra y tiene agua y todo. Ah, sí? Así que ahí va la frutita. Bien, ¿ya conseguiste tía? ¿Qué conseguí? O sea que en enero vamos a venir a ver cómo sembrar la frutita. Y capaz que sembramos ya sé yo. Si Dios quiere. Sí, sí. Bueno, como buen Correntino, un sapucay para toda la paisa. ¡Guau! Siempre un gusto venir a verte. Muchas gracias. Usted...